El Dr. Jaime Aristi Escudera está con nosotros, es el segmento económico de enfoque final. Doctor, bienvenido. Buenas noches, Katherine. El Banco Central Europeo decidió hoy flexibilizar la política monetaria en la zona euro con el objetivo de estimular el crecimiento económico y evitar el descenso de la tasa de inflación. Esta decisión se aprobó sin el respaldo de los representantes alemanes en esa entidad monetaria. Mario Draghi, su presidente, anunció el incremento de la expansión cuantitativa, mostró el recorte de las tasas de interés y presentó incentivos a los bancos para que otorguen préstamos a los agentes económicos privados. La expansión cuantitativa tiene como meta aumentar la oferta de dinero disponible en la economía. El organismo emisor aumentó el monto de bonos que comprará mensualmente en 20.000 millones de euros, colocándose en 80.000 millones de euros la inyección de liquidez mensual que realizará esa institución. Además, se informó que el Banco Central también comprará bonos corporativos de alta calidad, lo cual disminuirá la tasa de interés que deben pagar las empresas por el financiamiento necesario para ejecutar sus programas de inversión. Por otro lado, el Banco Central Europeo redujo la tasa de interés a los depósitos en 10 puntos básicos hasta colocarla en menos 0.4%. Además, para apoyar el sistema financiero, aprobó el otorgamiento de préstamos a los bancos también a tasas de interés negativas para que estos incrementen el crédito a las empresas y a las familias. Esto equivale a decir que el Banco Central pagará a los bancos privados para que presten dinero a los agentes económicos. Se espera que esto acelere el crecimiento económico y aumente el nivel de empleo en la zona euro. Buenas noches. Gracias, doctor Jaime. Buenas noches también para usted.